¡Otro vlog! Otro día más, otra aventura más, fin de semana. Pues ya sabéis. ¿Cómo se llama el sitio? Moorgoods. ¿Moorgoods? Algo así, sí. Vamos a ver unos árboles muy muy grandes y un columpio muy muy grande y mirad qué vistas. Vamos a pasar por debajo del Golden Gate. Grábalo, grábalo. Esto es como callejeros. Callejeros, viajeros. Grábalo todo, grábalo todo. Mirad, este es el Golden Gate y está hoy hasta arriba porque es domingo. Todo el mundo pasea por aquí, coge sus bicis. Y bueno, ya conocéis a mis amigas. Son las de siempre. Las de siempre. Y Jenny. Y estamos pasando por el Golden Gate. El Golden Gate. Mirad qué bonito es este puente. Chicas, qué serias, por Dios. Haces un entierro. Venga, nos adentramos en el bosque de los árboles gigantes. Mira qué tronco esto. Estamos intentando colarnos porque hay que pagar 10 euros, o sea, 10 dólares por entrar. Pero nos duele el corazón. Hemos decidido que no. Hemos decidido que no pagamos más. Diana, ¿y si no manches? Está bien bonito. No manches. Está bien bonito. Pues igual tampoco hace falta a ver todos los árboles. Con ver unos cuantos grandes. Con vernos unos 5 mil euros. Sí. Aquí es cuando nace el árbol, ¿vale? Entonces, cada vez que va creciendo una veda al árbol, estos son los años que va teniendo. Entonces, este es un puesto que nació en el 900 mil antes de Cristo. Y lo que ha ido creciendo, las rayas que tiene de cuando son la historia. Hasta la actualidad. Muy bien, Jenny. Qué aventurera. Jenny es nuestra aventurera personal. Son muchos años de campamentos. Demasiados. Hay que buscar uno grande que podamos abrazar. Qué abrazarlo. Mirad, por favor, qué árboles. Mirad, qué árbol. Qué árbol. Qué árbol. Es abrazable. Entre el lado no abarcamos. Es abrazable. Es el está grande. Viarra. Ven. Troncote. Está rojo. Para que se suena bien. Ah, qué abrazable. No fue una batería. Vale. A ver, qué preparo. Sí. Bueno, ¿qué hemos decidido? Que nos vamos a ir porque estamos avanzando y hay más árboles y más árboles y tampoco hay mucho más que ver. Así que ahora nos vamos a... Moorl Beach. A Moorl Beach, que es, bueno, esto es un parque natural, una reserva natural. Estoy sufriendo por ti y vamos a comer, que tenemos ya hambre. Vale, vamos a coger esta dirección, vamos a intentar hacer, vamos a intentar ir a la playa, pero no sabemos muy bien si vamos a llegar, tenemos ya hambre y esto pues es un camino. Es un camino... selvático. Y aquí... ¡Ay, tía, qué susto! ¡Ay, tía, qué susto! ¿Lo habéis oído? ¡Ay, madre! ¡Es un árbol! ¡No! ¡Eso es un bicho! Tía, hay un bicho súper raro. Ruidos muy raros. Cuando me he acercado con la cámara parece como que se ha puesto a gritar más. Tía, parecía una pedorreta. ¡Jejeje! Mirad nuestro camino. ¡Chicas! ¡Eh! 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 ¡Domingo de aventuras! ¡Jejeje! Otro vengo más para mis vlogs. Como os he dicho, vamos a parar a comer porque... porque tenemos hambre. Y vamos a intentar llegar hasta la playa. Hasta la biche. Vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Son seis millas que son... como... cinco kilómetros. ¡No! ¡Tres millas! ¡Tres millas! ¡No seis! ¿Tres millas son seis kilómetros? ¡Oh! ¡Ay, la virgen! Una hora caminando. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque yo no me siento hoy con mucha, mucha, mucha energía, pero vamos a intentarlo. Mirad. Estamos en un puente. Todo verde. Bueno, vamos a comer en este maravilloso árbol que hemos encontrado. Vamos a hacer un picnic maravilloso. Picnic? Sí, es un bicho. Y... Y Jenny y yo tenemos una ensalada por ahí. Y piezas de sushi. Y patatas. Y un sándwich. Y ella ya se ha terminado su sándwich. Y nos queda todo el camino todavía. Porque nos hemos puesto a hacernos fotos en un puente que ya ven estas fotos. Así que vamos a comer. Nos hemos ido de Murkuts porque... Porque eran como cinco kilómetros andando. Y nos ha dado mucha pereza ya. Mirad. Ah! Estamos corriendo porque... Mirad. Muah! Por qué detrás de nuestra... Vienen unas chicas que creo... que vienen en el mismo sitio que nosotras. Y como queremos Hacernos fotos Tenemos que llegar rápido Hemos venido a Sausalito A un columpio que hay Super chulo Y mágico Mirad que vistas Ahí está el puente de San Francisco Hemos decidido que vamos a ir otro día A hacer hiking Al sitio ese Porque llevamos un fin de semana Increíble Desde el jueves Haciendo locuras Y hoy estamos muy cansadas Os voy a enseñar el columpio ¿Veis ese árbol? Pues mirad el columpio Nos hemos hecho las fotos en el puente Y nos vamos Que ahí está mi coche Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir ¿Veis ese árbol? Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Chau Y nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal!